...me entiende, pero él te respeta mucho, en verdad, sin embargo se siente mal porque tú ahora no lo saludas y nada, ¿por qué te vi en la plática? No, ¿por qué no me saluda? Bueno, como saben, Melaza ha estado platicando con Mari Pili y le quería meter la idea de que debería de jugar completamente sola, fue que le iría mejor. Posteriormente menciona que Lupillo no votó por ella, ya que Mari Pili está inconforme con lo que le está diciendo. Melaza, al respecto de las nominaciones, ella menciona que ella no puede haber salido justamente con 4 puntos, mínimo tuvo que haber salido con 6, pero todos sabemos que sí, efectivamente con 4 puntos ella salió nominada. Bueno, menciona lo que es Melaza que Lupillo no ha votado por Mari Pili, al menos eso es lo que él sabe, porque Lupillo la respeta mucho y la quiere bastante, solamente que Mari Pili no le habla. Bueno, bueno, Mari Pili empieza a reír, le dice, realmente es él el que no me habla a mí, yo siempre lo saludo en las mañanas y él es el que no me contesta, es él el que no quiso hablarme y cuando yo estoy en un lugar y él entra, no me saluda y él es el que tiene que saludar, porque él es el que está entrando. Bueno, Mari Pili le menciona que realmente ella no sabe por qué Lupillo le ha dejado de hablar. Melaza le dice, ¿y tú qué haces cuando no te habla? Melaza le dice, no, es que miras de una forma muy rara, muy diferente, tal vez por eso, por la forma en que lo miras. Y se empieza a reír, dándole a entender que como lo mira feo, pues él no se acerca a ella y se lo da a entender de una forma pues sutil y se empiezan a reír. Bueno, realmente lo que quiere Melaza es de que Mari Pili le dé un poco más de información acerca de Cuarto Tierra, quiere saber si realmente está jugando con ellos, si ya la aceptaron. Y también le estoy metiendo la idea de que le iría mejor estar sola. Bueno, ya vemos que es lo que sucede más adelante, no olviden suscribirse a su largo, estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.